en Igna sobrevivan en el occidente del país, aquí estamos a la salida de uno de nuestros pacientes con la plaza de la unidad de trasplante, nuestro centro es un centro donde tenemos una quimera y tenemos médicos que son hematólogos y médicos que son oncólogos, la especialidad es una especialidad mixta, hacemos hemato-oncología pediátrica y actualmente es un centro de formación para Latinoamérica por San Yud, en donde estamos formando hemato-oncólogos que van a irse a formar centros, unidades hospitalarias en varios países como Colombia, Bolivia, El Salvador, República Dominicana, entonces bueno es un poquito de lo que nosotros estamos haciendo y les agradezco su presencia. Dos datos, uno histórico personal, en León en 1975 siendo R3 de hematología recibí mi primera zarandeada al presentar un trabajo libre por el maestro Labardini y esto lo tengo muy en mente, en el libro de memorias van a encontrar ustedes 60 trabajos de trasplante, de ellos 29 están en presentación oral y 31 carteles, o sea que la productividad está excelente, una pregunta para la doctora Montero, doctora una vez que hizo usted esta revisión de las indicaciones internacionales de trasplante, en un momento comentó usted, paciente con leucemia linfoblástica, cromosoma filadelfia positivo, no hay para darle el imatinib, trasplante entonces. Comenta a este respecto, ¿vale la pena? O sea, ¿transplantar a un paciente sin haber recibido imatinib? No, al contrario, yo les decía en relación a la mención de que la indicación de trasplante tiene que ser porque realmente la sororidad libre de enfermedad se va a encontrar mayor que otras terapéuticas y que nosotros nos encontramos en nuestro medio con ese comentario de algunos colegas, por supuesto que no, por supuesto que un paciente de cromosoma de filadelfia se debe tratar con inhibidor de tirosinquinasa y esquemas de quimioterapia, se deben completar sus tratamientos dos años, se debe hacer la vigilancia y el monitoreo de la enfermedad mínima residual y la única indicación para trasplantar a un paciente de filadelfia sería aquel que ha tenido una falla a la inducción o que tiene otras complicaciones como enfermedad mínima residual persistente y así lo dice el grupo americano de trasplante, así lo dicen los europeos y el mismo hospital de Sanjut ha hecho varias conferencias vía internet donde es una de las sugerencias que se dan, afortunadamente para nosotros menos del 5% de pacientes tiene cromosoma de filadelfia a nivel pediátrico, pero no, 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 al contrario, eso nos dicen porque hay gente que no tiene para el inhibidor de tirosinquinasa… Sí, lo entendí mal… Y qué opina usted de la sugerencia del grupo americano de si el paciente con LAL, cromosoma de filadelfia positivo, tiene un hermano o hermana HLA 100% compatible como la recomendación de la ALL 0031. No se debe de trasplantar, la indicación de trasplante no es por tener un donante compatible, también es otra situación común de ver a nivel de nuestro medio, dicen tiene donador hay que trasplantarlo, no, hay indicaciones precisas con recomendaciones, desafortunadamente en medicina es muy difícil tener una recomendación a grado, o sea es muy difícil por el tipo de pacientes que manejamos, pero no sería sugerido que se trasplantara a ese paciente, excepto que ese paciente, LLA, cromosoma filadelfia, con un donador familiar HLA compatible, tuviera falla de inducción, enfermedad mínima persistente, básicamente serían otras de las complicaciones asociadas que podían indicar el procedimiento, doctor Gerardo. Bueno, le comento, de hecho sí se sugiere el trasplante si se tiene un hermano 100% compatible, precisamente eso ya lo resolvió el ALL 0031 y sobre todo en su segunda revisión que salió publicada hace dos años e hicieron un hincapié muy interesante que usted ya menciona, costos y para México costos es algo muy importante, sale más barato trasplantar a un hermano o hermana a un paciente con cromosoma filadelfia, según los americanos y que no se complique, que mantener al paciente con imatinib, esto es algo que en México ya ha estado publicado y lo publicó también el doctor Ruiz Arguelles, en relación al costo del imatinib, entonces es probable que esto sea algo muy controversial, cuando nos forman como médicos no nos enseñan a pensar como administradores y en un país como México, híjoles, eso es muy complicado, sin embargo la evidencia ya está y bueno, es algo que se debe de poner en consideración, nosotros sugerimos que si el paciente con LAL, cromosoma filadelfia positivo, tiene un hermano o hermana 100% compatible, se ponga a consideración del centro, sobre todo en relación a los costos, como usted y no solamente usted, lo han comentado todos ustedes durante toda su ponencia, el asunto del dinero, del cochino dinero siempre es un problema, entonces lo pongo a consideración también del resto de los ponentes. Muchas gracias. Pues yo creo que por cuestiones de tiempo no se tocó el tema de las leucemias mieloides en niños, pero… bueno rápidamente, ¿todas las leucemias mieloides en niños se tienen que trasplantar? No, volvemos a la indicación de leucemia mieloide aguda en pediatría, tiene que ver con pacientes de alto riesgo, cuáles van a ser con alteraciones citogenéticas de mal pronóstico, con pacientes que no hayan alcanzado la remisión con el primer esquema de inducción, con aquellos pacientes que tienen otras alteraciones como leucemias secundarias, pero no van a ser en primera remisión leucemia mieloide aguda, una indicación para trasplante, esos pacientes que tienen M1, M4 con inversión de cromosoma 16, son pacientes que alcanzan la curación con la quimioterapia, desafortunadamente nuestros índices de curación son todavía bajos en leucemia mieloblástica. Yo ayer comentaba y comentaba con el doctor Jorge Cortés, en relación hace dos años en Valencia que se presentó un trabajo sobre el trasplante autólogo y eso sí lo hicimos mucho nosotros en nuestro querido hospital La Raza, que aprovecho para decir que ayer se mencionaba lo de las agujas pero en el IMSS, no específicamente de La Raza, pero nuestro querido y hermoso hospital se hizo trasplante autólogo porque el grupo de leucemia que estaba coordinando en ese momento dijo vamos a hacer trasplante autólogo por remisión, nos fue extraordinariamente bien. Después vinieron esquemas donde decía que el mantenimiento no estaba tan indicado en leucemia mieloblástica y se dejaron solamente los esquemas de quimioterapia, de inducción, consolidación, intensificación y hemos visto una menor sobrevida libre de enfermedad con este tipo de padecimientos. Gorán hace dos años en el Congreso Europeo dijo que había que voltear otra vez a los trasplantes autólogos porque se podía subir hasta 20 por ciento de sobrevida libre de enfermedad en pacientes adultos en primera remisión con criterios de riesgo estándar o intermedio. Alto riesgo, monosomía 5, 7, pacientes con segunda remisión son candidatos a trasplantes halogénicos, inclusive de donadores no relacionados o alternativos. Realmente la leucemia mieloblástica, la M3, la promielocítica más común en México, tiene unos índices de curación con ATRA y quimioterapias específicas muy buenas, es de los otros subtipos las que tenemos el problema. También aprovecho para mencionar a mis compañeras que están ahorita coordinando el programa de trasplante, que van a recibir todas sus interconsultas amablemente, que es la doctora Anessi Gerber y la doctora del campo, porque ahorita estamos nosotros del síndrome de falla medular, pero sí es importante que acerquen a los grupos en forma temprana para poder referir sus pacientes, pero bueno, muchísimas gracias. Una última o ninguna, nos vamos, gracias, que tengan feliz estancia. ¡Gracias!